Los laboratorios de biología y química y control de calidad de Sanfer cuentan con una operación en México de más de 50 años y desde 2016 forman parte de los servicios que ofrece la división de salud animal para el diagnóstico, evaluación y prevención de diversas enfermedades avícolas, así como para el análisis de diferentes micotoxinas. Hacemos análisis para diferentes ramas de la producción animal, como sería la avicultura, la porcicultura, la ganadería, trabajamos también en pequeñas especies y damos servicios también de microbiología en la parte de alimentos. Bueno, le ofrecemos estos servicios al sector agropecuario industrial, ya que pueden utilizar estos servicios para poder llevar a cabo su control de calidad tanto en materia prima como producto terminado. Acreditado para hacer pruebas de microbiología de alimentos, el laboratorio de biología encabezado por el doctor Joaquín Chapa ofrece también que los resultados pueden ya consultarse directamente en una página de internet, haciendo más fácil el acceso a estos informes. El laboratorio de diagnóstico es una empresa que da servicios y digamos que su producto viene siendo el resultado de los análisis. Mientras que, por ejemplo, el laboratorio de química, con tres áreas principales, ofrece dentro de sus servicios la determinación de aminogramas. Prueba que la doctora Alicia Bringas mencionó se realiza directamente aquí en México, sin la necesidad de cubrir los costos que representa el hacerlo en el extranjero. Actualmente, el laboratorio de química cuenta con tres áreas, que es cromatografía de líquidos y de gases. En esta área ofrecemos análisis de micotoxinas, como son las aplatoxinas, cearalenona, ocratoxina y fumonicina. Otras áreas de este mismo laboratorio, que son la absorción atómica y la bromatología, funcionan como servicios complementarios que garantizan la inocuidad en el sector pecuario. El tema de inocuidad es muy importante y, debido a esto, el laboratorio de química ofrece pruebas de los metales pesados, como son plomo, cadmio, mercurio y arsénico, ya que estos elementos en altas concentraciones pueden dar lugar a graves consecuencias, tanto para la salud animal como la salud humana. El doctor Joaquín Chapa, además nos adelantó que en breve, dentro de su catálogo de servicios, contarán ya con pruebas de secuenciación para determinar la sensibilidad ante los microbianos por diferentes bacterias. Ahora tenemos las técnicas convencionales, más nuevas técnicas, como han sido las pruebas de ELISA, inmunosalio enzimático, también tenemos pruebas de inmunohistoquímica, inmunoperoxidasa, pruebas de inmunofluorescencia, más recientemente las pruebas de biología molecular, pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, para diferentes agentes, tanto de aves como de cerdos y bovinos. Mientras que la doctora Bringas nos recordó que las múltiples acreditaciones y certificaciones con las que cuentan, sirven para continuar incorporando más servicios a sus catálogos. Actualmente contamos con la determinación de humedad por Carp Fischer, es un nuevo método que está validado y que ya ofrecemos y se puede determinar la humedad en vacunas leofilizadas, en aceites y líquidos. Para finalizar, el doctor Joaquín Chapa resaltó que para el sector es importante contar con un laboratorio de diagnóstico con el objetivo de establecer mejoras en las empresas, por lo que lanzó una invitación para que se acerquen a ellos. Y bueno, los invitamos a que se acerquen a nosotros cualquier duda que tengan y nosotros los podemos orientar en la parte del diagnóstico, las pruebas que pueden solicitar y bueno, lo que les podría ayudar a conocer la incidencia, la prevalencia de sus enfermedades y establecer sus medidas de erradicación y control de las mismas en sus empresas. Y por su parte, la gerente del laboratorio de química también destacó que la confiabilidad que brindan en sus servicios es en parte gracias al personal certificado con el que cuentan. Bueno, también los invito a que utilicen los servicios de laboratorio y que vivan la experiencia de que su resultado va a estar en tiempo y sobre todo un resultado confiable. El sector avícola en México, con un valor de 7.930 millones de dólares, requiere un sustento tecnológico de calidad que respalde la sanidad y que además sirva de soporte para analizar y verificar cualquier patógeno, no solo para aplicar medidas correctivas en cualquier parte de la cadena de producción de proteína animal, sino también para implementar una metodología de prevención. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima.